¿Sabías qué? Te presento a Khaled Katateni, quien ganó quien quiere ser millonario versión Australia, gracias a los tics involuntarios del presentador del programa. Khaled, de manera muy hábil, calibró las reacciones involuntarias del presentador, cuando elegía una respuesta incorrecta, y después la cambiaba antes de elegirla, como respuesta final. Después de haber ganado el show, y declarar como había ganado, quisieron quitarle el premio, pero la verdad, él no engañó a nadie, solo jugó el juego.